Bien, continuamos con la noche de Rafaena Noticias TV y lo habíamos anunciado en el comienzo, en el prólogo que decíamos que iba a estar con nosotros Brenda González del comedor Pancitas Llenas, un comedor que estaba, decimos estaba porque cerró, funcionando en el barrio de Abril. Brenda, un gusto tenerte, gracias por estar y por acudir a nuestro llamado que cuando nos enteramos nos sorprendió por la cantidad, lamentablemente hay que decirlo, que concurre de chicos y de gente grande que concurre al comedor, o concurría. Sí, muy buenas noches, gracias por la invitación y bueno, acá estoy piloteándola en una situación bastante difícil, cuesta, me cuesta un montón decir que cerré el comedor, si bien los chicos saben que cerré el comedor, porque yo les dije a ellos que me tomaba unas vacaciones, pero la verdad es que no hay ninguna vacación, es que no hay presupuesto para seguir dándole de comer. Para comenzar, ¿cuándo comenzaste con esta actividad del comedor en el barrio 2 de Abril con Bancitas Llenas? Y hace un año y medio, un año y medio que estoy, sí. ¿Qué le hiciste? ¿Sentías la necesidad? ¿Veías alguna en el barrio que había chicos que no comían? ¿Qué te llevó a abrir este comedor? Yo me mudé al barrio 2 de Abril y tenía la necesidad de ayudar, desde chiquita que yo ayudo, yo siempre digo lo mismo, no hace falta tener un comedor para ser solidaria, siempre ayudé a distintas instituciones, a gente que necesitaba, he ido a villas, siempre he salido de mi bolsillo a ayudar, llevar alimentos, siempre fui a chica, mi abuela es como que llevo, cuando vos llevas el ejemplo de tu abuela, de tu mamá, que todos en el barrio van a pedirle cosas, entonces a mí me llevo de grande a que, bueno, me mudé, tengo un garage grande porque yo le doy de comer en mi garage, es mi casa donde yo le doy de comer. Y bueno, eso me lleva a darle de comer. Yo cuando realmente puse el comedor, yo pensé que se me iba a hacer más fácil, que empresas me iban a llamar, que todas las personas iban a estar atrás mío donando, pero la verdad que no, 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 no fue así. Cuando comenzaste, ¿cuántos chicos o personas grandes concurrían al comedor? Y cuando yo empecé vinieron 40 chicos, hoy en día tengo más de 250 personas, incluida gente grande. Para que escuche bien, ¿250? Sí, y tuve que decir la última semana de no anotar a unas 30, 40 personas más. ¿Son todas del barrio? Son todas del barrio, sí. Y se me agrega ya la familia completa. El marido que es albañil y pasó toda esta temporada de que llovía y no tenía trabajo y me venían a pedir, por favor, un plato de comida. ¿Y cómo yo le digo que no? Si necesita comer, si tiene hambre. ¿Cómo le digo yo? Por más que el papá quiera ir a trabajar, no hay trabajo. Entonces se le cierran las puertas como albañil, como todo. Y una asignación y todo lo que vos quieras que ayude al Estado o un bolsón, no alcanza para vivir. Porque hoy tenés que estar hablando de más de 15.000, 20.000 pesos para vivir más o menos como corresponde. Entonces yo hoy en día entiendo a las mamás solteras, entiendo a las mamás que vienen a pedirme el plato de comida porque viene la mamá embarazada, la mamá común, la mamá, la abuela, el papá, personas con discapacidad, personas celíacas, gente adulta. Gente adulta que tiene su jubilación y no le alcanza. Y yo siempre se los digo, yo no sé si esta comida te va a hacer bien, porque hay veces que yo hago guiso, salsa, como se dice, y yo no sé si esa persona lo puede comer, pero se los lleva porque tiene hambre. Cuando yo esta semana estuve en una reunión, le pedí por favor, tuve que ir a una reunión en donde estuvo el intendente y nuestro gobernador y yo fui a pedirle por favor que me atiendan porque necesitaba, porque no tengo subsidio, no tengo nada, nada. Y la gente que dona, estamos hablando de la gente que dona, que son gente trabajadora, tiene que comprar, ponele que yo necesito una comida, por darte un ejemplo. Esa persona tiene que estar donando entre 1.500 y 2.000 pesos por día para que yo pueda darle de comer. Hoy un cajón de pollo está a 700, 800 pesos, yo necesito dos. Más, agregarle el arroz que le pongas, la crema, los condimentos, es muy difícil. ¿Cuánto fue eso trae el cajón? Y si vos compras, a veces viene de 7, de 8, de 9, según cómo los tires, porque a veces si vos me traes uno de 9, si me traes dos cajones capaz que me alcance dos comidas y yo te hago dos guisos. Pero si no, si yo lo hago de pollo al horno, es solamente una comida, dos cajones. Y sin pensar en carne, que tenés que estar hablando que yo te hago albóndigas con purete, o que estar usando tres bolsas de papa, más 10 kilos de carne picada. Y le estoy dando dos albóndigas a los chicos. No es que le estoy dando mucho para decir. La última semana, yo me acuerdo que la última comida, yo hice un arroz con pollo, arroz con pollo y mayonesa. Y yo me miraba a esa comida y digo, esta comida no corresponde darle a los chicos. Esta comida no es sana. Y sin embargo la vienen a buscar porque la necesitan, pero no tengo. Yo siempre le digo a las mamás, a veces va a haber más, a veces va a haber menos. Pero es lo que tengo, es lo que llego. Porque por más que yo haga cuota societaria, yo siempre doy número porque yo soy la que manejo todo. Y por ahí me dice la gente, vamos que la cuota societaria yo tengo 100 socias, 50, 100 pesos son 5.000, 6.000 pesos. Una semana me alcanza. Y sin contar las 3, 4 garrafas que uso por semana, la sal, los condimentos. Entonces me lleva a la desesperación de que yo le pedí una reunión, le dije al intendente, por favor, atendeme. Yo necesito, yo pongo mi trabajo, yo pongo mi solidaridad. Yo no le estoy pidiendo todo de arriba. Pero le estoy diciendo que me ayuden. Porque si ellos me ayudan con una semana completa de comida, yo más una semana completa que tengo de las cuotas societarias, una semana que me ayuda a un bar, que es la parte de la provincia. La vamos piloteando. Pero si no nos ayudamos entre todos. Yo no puedo salir adelante. Porque yo demasiado pongo mi trabajo, mi esfuerzo. Y no es que yo al mediodía cocino, cierro las puertas y me voy a mi casa. No. Yo cierro esa puerta y a la tardecita te vienen a pedir la factura, la leche. A la noche te vienen a golpear que necesitan, aunque sea que le dé un arroz para cocinarle algo a los chicos. Y yo estoy. Cuando necesitan un colchón, cuando necesitan contención, cuando necesitan cualquier ropa, calzado, yo estoy ahí. Cuando una persona la necesita que está mal, yo voy a la casa, le pregunto qué necesita, qué te podemos ayudar. Yo tengo mi página que dice comedor pancita llena y después tengo mi Facebook personal y yo consigo casi todo. Pero tengo una desesperación, una amargura. Que yo ayer, antes de ayer cuando estuve juntada, me tuvieron que agarrar porque yo lloraba. Estos últimos, ya les dejo preguntar, estos últimos años se ha incrementado, por llamarlo de alguna manera, la matrícula. Que va al comedor, digo, es mucho peor la situación. Sí, obviamente. Este año, a partir de noviembre, diciembre, fue tremendo. Y es donde supuestamente siempre hay para regalos, para todo. Que la gente, el más fuerte diciembre es donde la gente dona más. No, no. Estuvo todo parado, enero, febrero. Yo le pedía por favor a la gente, en un momento puse en el Facebook, no tengo para darle de comer a los chicos. Que alguien se haga responsable. Porque yo pongo, pero pongo mi vida por esto. Pongo todo, todo el día estoy con esto, viendo dónde consigo. Yo trato de con mi moto ir a buscar lo que puedo, lo que dona. Porque a veces la gente no quiere entrar tampoco al barrio porque estamos hablando del 2 de abril. Y sin embargo, la parte, la zona que estoy, estoy re tranquila. Es de gente laburadora, ¿viste? Entonces, lleva eso. Nombrar el 2 de abril, no. La mayoría es gente laburadora. Todos. Todos laburamos, pero no llegamos. Puede haber algún descocado por ahí dando vueltas, pero son los menos. Sí, no. Chicos, 240 personas que están comiendo. Chicos, grandes. Pues yo decía 1.500 por día, ¿dijiste? Sí, y si hago una salsa, 500, 600. Porque eso serían unos 45.000 pesos al mes. ¿No hay otro comedor ahí en el barrio? No, no hay otro comedor ahí. No, no, no. Porque la escuela tampoco tiene comedor. Copa de leche hay una. En la escuela le dan, sí. Hay una que me parece que funciona dos veces a la semana. Y comedor en la escuela no hay. Y por eso yo, cuando me mudé ahí, quise poner un comedor. Porque si no, obviamente yo nunca pondría un comedor sabiendo que en la escuela tiene subsidio, tiene todo. ¿Por qué lo pondría yo al comedor? Pero no, no, soy la única que... Y Chavo, antes que darle a Fernando, ¿cuándo cerraste vos? Hace una semana. Hace una semana. Muy bien. ¿El gobernador qué te dijo? Espérame. Sí, sí. El gobernador me dijo que me va a ayudar con todos los papeles, que está bien que yo haya cerrado, está bien para mí, perdón, ¿no? Que yo haya cerrado para pensar porque realmente tienen razón ellos cuando me dicen, si vos no hacés las cosas legal como corresponde, obviamente la gente se va a cansar de donar. Yo tengo que hacer todos los papeles. Pero como yo le expliqué, ¿cómo hago yo los papeles? El ámbito no espera. Claro, ¿cómo hago los papeles si yo soy la que cocino, la que me ocupo, la que la gente cuando dona me tiene que ver porque quiere verme a mí quién soy para cocinarle? Yo me ocupo del arroz porque hay gente que dona en mal estado. Entonces yo tengo que sacar el arroz, mirar que no tenga nada, los vencimientos, el fideo, el depósito. Yo tengo que jugar de todo. Fernando. Brenda, decías que llevabas más de un año desde que comenzó a funcionar este comedor y que llegó a juntar una cantidad impresionante de personas que concurrían, digamos, al mismo, en diferentes turnos. Decías que la municipalidad no te escucha o no te recibe, pero la municipalidad te estaba brindando algún tipo de subsidio. Sí, me estaba dando el subsidio, por eso mañana tengo una reunión con Desarrollo Social. El quit me lo prestó una fundación, entonces cuando yo me desvinculo de esa fundación, esa fundación decidió sacarme el subsidio, pero no me lo saca a mí el subsidio, se lo está sacando a los chicos. ¿Seguro? Eso es lo que yo le hago ver a las personas que no... porque vos al municipio, vos compras 3 kilos de carne picada, se la tenés que decir que compraste esos 3 kilos. Entonces yo estoy... Sí, tenés que rendir cuentas, digamos, como quien dice. Yo tengo que rendir la cuenta como corresponde y está muy bien que te controlen todo. Por eso mañana tengo una reunión, porque yo tengo más de 20 mil pesos en Desarrollo Social en cheques y no me lo pueden dar. Porque por más que diga González, Brenda o pancita llena, tiene que ir esta persona a firmar. Y esta persona no va a firmar si yo no le hago público en mi Facebook o en el comedor que él me está ayudando y él no me está ayudando. Los que me están ayudando son la municipalidad, Desarrollo Social es el que está conmigo. Ellos consiguieron el subsidio. Ellos pusieron la firma nomás. Y por esa pelea están pagando los cheques. Además de los requisitos que te exigen, digamos, te han solicitado otro tipo de, digamos, forma de organización para sostener este comedor. Porque realmente, digamos, la cantidad de... llama mucho la atención la cantidad de personas que concurrían. Bueno, digamos, llega un punto que yo creo que ni vos dabas abasto al margen de que te ayuden o recibas las donaciones. Sí, está bien. Pero vamos a ser un poquito más claro, Fernando. Porque me parece que hay cosas que no se pueden dejar de pasar. Estaba escuchando atentamente. Hoy ella tenía una fundación que le prestaba el CUI para que la municipalidad le pueda brindar ayuda. No es que la municipalidad nunca le brindó. Le brindó. No puede estar ahora recibiendo esa ayuda porque esta persona que en su momento le prestaba ese CUI para poder cobrar ese cheque, hoy no se lo presta más. ¿Sí? En el medio hubo un problema, que es mejor dejarlo de lado y no acordarse, donde pancita llena, resultante... Está en fiscalía, están las denuncias, si no me equivoco. Sí, está todo. Están las denuncias. Había recibido, había sido víctima de una estafa. Sí. O una persona de estafa estará viéndolo eso el dictado. Sí, yo siempre digo... Entonces, a partir de eso quedan los chicos en el medio. Y siempre digo lo mismo yo. Porque es un comedor, se abusan. Porque vos vas a ver nombrar pancita llena en todos lados. Pero la gente se abusa... Yo siempre digo, o yo soy buena o yo confío mucho y me estafan y juegan. Y no están jugando con mi persona. Están jugando con el alimento de los chicos. No están jugando conmigo. Entonces, yo siempre digo, yo soy muy agradecida al municipio desde el primer momento que Luisa acercó a mi comedor. Desde ese momento yo soy muy agradecida. Pero ellos, como me dicen siempre, no te podemos ayudar porque vos sos González, Brenda, ¿quién sos? Si no tenés ningún papel, no tenés un comedor. Nosotros sabemos. Pero el Estado, ¿quién sabe quién sos vos? Entonces, vos tenés que hacer las cosas legales. Y yo lo entiendo de esa parte. Pero los tiempos legales son otros a los que nosotros vivimos en el área. El hambre no espera. Te escucho. No, no. Evidentemente se está buscando alguna forma de encauzar, digamos, este comedor. No para que deje de funcionar, sino para que entre en algún tipo de legalidad, digamos, necesaria para que pueda funcionar. Y a lo mejor se tenga que esperar un tiempo. Seguramente sea muy duro para toda esta gente que va todos los días a comer. Sí, obviamente. Y no sé cómo van a hacer. Si van a acudir a otro lugar para suplantar este comedor, digamos, que funcionaba todos los días. Sí, sí, obviamente. Es así como vos lo decís. Yo, aparte de esa ayuda, también le dije si había alguna posibilidad de personas que sepan cocinar, que personas que reciben también un subsidio y que tengan ganas de trabajar, que también como desarrollo social, también me las pueden mandar para que yo también aprenda. Porque yo estoy aprendiendo a cocinar porque estoy viendo la realidad. Porque yo empecé con una ollita chiquitita y se fueron agregando. Dicen, no es que yo soy cocinera, pero si vienen y me brindan esa ayuda de personas que quieren ayudar, personas que quieren enseñarme a cocinar. Yo quiero meter al comedor maestra particular, psicología. Me gustaría meterle un montón de actividades. No solamente dedicarme a darle comer, sino también a sacar a los chicos de la calle. Yo pongo mi casa y pongo mi institución. Después lo demás escucho ofertas de las personas que quieren realmente colaborar. ¿Te considerás una dirigente vecinal? Y te dejo Julio. ¿Te considerás una dirigente vecinal? Me gustaría, pero es muchos problemas ahí. Yo en el comedor ya mucho, ya tengo demasiado. Creo que todo el barrio viene a pedirme ayuda a mi casa. Bueno, no todo el barrio. Parte del barrio viene a pedirme ayuda porque yo siempre le digo, cargándolo, le digo, la asistencia social o el dispensario debe estar vacío, le digo, porque vienen todos a mi casa. Desde zapatillas, colchones, medias, ropa, vestimento, ahora que vienen los útiles, todo yo. Bueno, a lo mejor tendrías que pensarlo en ser dirigente vecinal, siendo dirigente vecinal. Y si llegás a ganar la vecinal, qué mejor de ahí poner el comedor y ahí no tendrías ningún problema legal porque lo estás haciendo dentro de una vecinal. Y la vecinal es hermosa. Es hermosa esa vecinal del 2 de abril. Brenda, o sea que si vos solucionarías el tema legal, digamos, la municipalidad volvería a poner los 20.000 pesos y con eso podrías arrancar o necesitarías más dinero. Para ver si es una cuestión económica o una cuestión legal, porque son dos cosas diferentes, digamos. Sí, sí, obviamente. Yo creo que si solucionamos este tema legal y ellos me ayudan, yo creo que lo sacamos adelante el comedor. Sí, porque hay que poner mucha voluntad de parte de ellos, de parte de la provincia, de parte mía, siempre están las ganas de tener el comedor. Me encanta lo que hago, la solidaridad de la gente, acompañarlo en todo momento. Yo siempre estoy ahí. Bien. La última, Brenda. Bueno, entonces, por ahora, para no crear falsas expectativas, no va a haber comedor en principio. No, no. No hay comedor. ¿Y de algún plazo no hay plazo? ¿Hasta cuándo? No. Mi idea es que me ayuden y apenas empiezan los chicos otra vez la escuela, volver a abrir el comedor. No sé si es fuerte la pregunta o no, pero... ¿Y ahora qué comen los chicos? ¿Qué datos tenés? Y mira, viene el mamá del comedor a pedirme. Yo tengo fideos, tengo todo, alimento no percedero. Trato de ayudar con lo que puedo. Me mandan un privado, necesito leche. Yo tengo esas cosas, yo se las doy. Pero, sí, se quejan mucho. Bien. Brenda, te agradecemos por estar acá. Si tenés algún número de teléfono, por alguien que se le ocurre idea, quiera colaborar, quiere saber dónde te pueden ubicar. Bueno, mi número de teléfono es 1522 3020 y mi Facebook es Brenda González. Ahí recibo los mensajes de la gente que me pregunta. Y, bueno, con todo gusto se lo voy a contestar. Y también déjame agradecer porque atrás mío están mis dos hermanas, Belén, Sabri, y mi vecina Yami, que aparte es mi amiga. Creo que cuando yo estoy en el fondo, porque yo estoy en el fondo, en el fondo, son las que me levantan y me dicen, vamos, negra, vamos, negra, y yo decaigo y vuelven a estar ahí. Y es muy importante psicológicamente para mí el apoyo. A veces no tengo apoyo económico, pero sí el apoyo como amiga, como hermana, de estar ahí sin pedirme nada a cambio. Porque mis hermanas, no es que tienen un sueldo y vienen a trabajar como cualquier... No, no, vienen porque les gusta y porque me acompaña. Igual que mi mamá, fuerza, Brem, fuerza, fuerza. Y bueno, y así estamos.